Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapps Grupero traen para ti el reporte. Amigos de Zapps Grupero, estamos desde Monterrey, Nuevo León. Mi nombre ya te lo saben. Sarely Guerrero y en la cámara está la mejor camarógrafa, Samantha Medina. Porque el día de hoy estamos desde Adivina Donde, desde la arena Monterrey, porque traemos todos los detalles de las tres fechas consecutivas que logró hacer el grupo original de Zapata, Texas, intocable. Recuerda que estamos en Zapp Grupero y si no pasó, no ocurrió y no está aquí, es porque no fue un éxito. Quédate con nosotros para que veas todo lo que ofreció el grupo Intocable. Quédate con nosotros para que veas todo lo que ofreció el grupo Intocable. Checa este video para que veas todo lo que pasó y todo lo que cantaron todos los regimontanos. Si no sabes lo que yo daría por ti, porque tenías que ser tú, no sabes cómo dejarme, y más porque este amor es cobarde, simplemente es que si un día traes a Dios hasta mi puerta, te perdono, te perdono. Se me pasaba a platicarte que al iniciar el evento, en las pantallas se comenzó a observar aquel dragón muy grande donde aventaba flamas. Es uno de los efectos especiales que tuvo estas veladas aquí en la arena Monterrey. Si quieres más detalles, recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, porque mi nombre es Arely Guerrero, Samantha Medina, y te vamos a traer lo mejor de lo mejor, los mejores eventos de Regional Mexicano desde aquí, desde el bonitito Monterrey. Esto fue el reporte exclusivo, corresponsales, Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.